¡Hijo de perra, ayúdenme! Supongo que ha de ser en esa puerta, claro En esta puertita, ¿verdad? En esta puertita Está bien, vamos para afuera Y vamos a pelear también ¡Enjambre! ¡Vamos! ¡Porquería, muérete! No le di, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí fue esa porquería! Pero ya no tengo ni una sola Para reventar más Más de esa incubadora ¡Oh, maestro! ¡Ay, tienen que cobrir las balas! ¡Qué bonita es la ráfaga de De balas que da la Lancer, ¿eh? Eso me encanta de la Lancer Hasta da gusto ir la ráfaga de balas Cuando así haces como trun trun Es una ráfaga ¡Pah! Pero pereciosa esa ¡Qué hice, cabrón! ¡Qué hice! A ver, yo creo que hay que... ¡Ay, güey! ¡Qué hice, cabrón! ¡Qué hice, cabrón! Mire, caballero, usted me está poniendo de muy mal humor Y para solucionar ese mal humor Voy a tener que matarlo, básicamente ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Hay que seguir subiendo Y encontrar de nuevo el rastro del raptor Eso ya lo sabíamos, James ¿Por qué dices lo que es evidente? Vamos a seguir subiendo Porque no están en la mina Están en el museo ¡Yeah! ¿Qué hombres nos vemos haciendo eso De patear puertas? ¡Un raptor ahí! ¡Junto a las viejas barracas! Pero no tiene caso Debe que haber una posición elevada En el centro del fuerte Bien, pues ahí es a donde vamos Repito ¿No estábamos buscando una mina? Pues sí Pero si él va para allá Es porque están yendo para allá Ah, más yumis ¡Madre mía! ¡Más yubis! ¡Yubis! Bien Bien Realmente no eran muchos Son yubis No yumis No puede ser No tengo van No tengo granadas Por favor, Kate Gracias Aparentemente eres muy tierna Y linda conmigo Esto no me gusta Voy a tener que cargarme ¡Bien! ¿Quién la tiró? ¡Excelente de él! ¿Qué pedo? Esa madre ¿No piensa explotar? Bueno No importa Yo todas maneras Pienso matar a este lombus ¡Hijo de perra! Se fue ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Uy! Adiós caballero Bien Bien, 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 bien No Se me fue Estos juegos se ponen muy emocionantes De vez en cuando Pero no importa Marcos Phoenix logrará lo imposible ¡Muérate! Ok Aparentemente Es el caballero de por allá Quiere una Un bonita bala En su cráneo ¡Francotiradores! ¡A cubierto! ¡No! ¡Francotiradores! ¿Pero qué dices? ¿Francotiradores o un francotirador? ¡Sale granada de fragmentación! ¿Y por qué la avientas Hacia donde yo estoy? Ok Yubis ¡Hijo de perra! ¿Dónde está? Me acuerdo es que Me están atacando Los otros güeyes Bien Ahora sí voy a tener que acercarme Porque Esto no se va a ver bien Pronto ¿Por qué no me agarra? Toma eso a lo justo Y de preferencia ¡Uy! ¡Venga! Ahora sí Vamos a agarrar el rifle Que me encanta Como ya lo saben ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eso es muy importante? Vamos por esos barrancos Y a buscar a Papi Marcos Phoenix ¡No lo vi! Porque estaba comentando Kate Y también necesito ayuda Por favor Ayúdame ¿Quién eres tú? Muy bien Yo pensé que iba a ser una cinemática Pero aparentemente Solo vamos a pelear Con unos cuantos Del enjambre Si saca su hermoso rostro Es más sencillo ¡Claro! ¡Hijo de perra! Se movió en el último instante ¿No se murió? Bueno, te lo dejo a ti Yo me encargaré de volar la cabeza al otro Si lo encuentro Ya lo vi No le di Bueno, sí le di Pero no lo maté ¡Ahora sí! Venga Perdí como dos balas Pero bueno ¡Órale! Venga, como me encanta Reventar cabeza con el rifle Pues vamos a cruzar rápido Este lugar no me da buena espina Sí, tienes toda la razón, James Sí, no mames De una vez Ok Fíjense que Si algo me gusta de Gears Es el El doblaje En español latino Es muy bueno Bueno, a mí se me hace muy bueno La verdad ¡Madre mía! ¡Ponsor! Necesito las balas Que había visto esta rata Entre las putas balas Que había visto esta rata Pero ahora no las encuentro Tengo que pinche Ahora ¿Dónde están? ¿Qué es esta porquería? ¡Venga, tira! A ver, ahora sí Vamos a derrotar esta porquería Y nos quedan tres balas ¡Acáble, acáble, acáble, acáble! ¡Acáble, acáble, acáble, acáble! ¡Vamos! ¡Vamos, vay, 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 vay! ¡Acáble! ¡El cargador! ¡Maldito ser! ¡Mierda! ¡Vay, vay! ¡Ah! Puto cargador, cálcula ¡Bien! Aparentemente ha funcionado lo que estaba haciendo ¿Otro? Necesita un poco de ayuda Ahorita te ayuda, güey Ahorita te ayuda, güey Me debes una Deberías estar agradecido Porque pudiste haber muerto Cuatro balas ¿Y este lo quito? ¿No puedo? No, no puedo hacer nada más Necesito balas Y no tengo De hecho creo que aquí hay una Si abro la puerta Ahí hay balas Bien, con esto Vaya, evidentemente Sabes mucho De lo que necesitaba Mi querido ¡Madre mía! Mi querido JD Phoenix ¡Oh! Estas porquerías No se dejan de mover Es lo que las odio de ellos Necesito una cobertura ¡Hijo de perra! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme caballeros! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso fue todo caballero! Otra vez ¡Ayúdenme otra vez! ¡No se apuren! ¡Míralo, Chills! Una vez que me lo quitas de encima Te doy una madriza Aquí me está acostado ¡Ah, hijo de perra! Ahora sí nos quedó Bien Excelente Ahora sí supongamos Por aquella puerta Y pienso matar A ese encambre Ese dron Como le dicen Erro Me caga porque La inteligencia artificial Es buena Porque de alguna manera Saben que Puede morir uno Pero te sacan De tu cobertura A la hora de Que se te avientan encima Y luego se regresan Incluso Quiero matar a ese wey Bien ¿Ese fue falta? Bien Bien Perro Necesito balas Con tu permiso Sí, pero necesito balas Me carga Qué maldito ¿Sabes qué? Ay, Kate Mi amorcito Con razón eres mi amor Con razón eres mi amor Porque Haz las cosas muy bien Un último No mames Wey ¿Por qué me mataste? No quiero hacerlo Bien Tenía muchas ganas De hacer eso Amigo Lo siento No lo sé No lo sé No lo sé Maldita sea No lo sé Parece un pinche niño De esos de ¡Ya, señor, papá! Bueno Vamos a correr un poco Sí, sí, sí Deja de estar Haciendo pendejadas Ahora sí Vamos a continuar Ah Aquí Se ve como que Va a haber lluvies ¿No? O sea Tiene el aspecto Que va a haber lluvies O raptores Sí, pero Necesitan las balas ¿No? ¿Aquí no hay? ¿Aquí no hay? Bien Bien, ya con eso A ver No salió nada Sí, sí, salió Una puta torreta Ya con eso ¡Del, quítate! ¡Este es mi lugar! ¡Revíveme! Vaya Creo que tú no entiendes Que tú no das las órdenes Aquí, Del Juego amigo Juego amigo Pues quítate cabrón Lo bueno fue que realmente Vamos a morrer De la torreta Hasta por cierto Me lo he hecho Ahorita me lo he hecho Ahorita por eso Si no es un poco más difícil Mira Bájate de huevos Cabrón No me digo que le bajes Porque si no te desmadra Vaya Vaya Evidentemente esto es bastante difícil ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Operation Unlevel No tengo ni idea de qué es Pero bueno Aparentemente hay alguien Que me estuvo esperando Por respaldar todo este tiempo Pero no importa Y ahora va a morir Mira Todo sería más sencillo Si me dejaras ayudarte Vuelve a tu vaina Yeah ¿Qué es eso? Dime que es un rifle ¿Es una lancer? Ah Prenda retro No Dame la otra No le caben tantas balas Bueno No puedo cargar tantas balas Muy bien Este caballero ¿Qué? ¿Qué pedo? No era mi idea hacer eso Pero bueno Regresa a tu nido No sé por qué Vamos a tener que defender Este lugar ¿verdad? Digo Esa cosa con balas Y la torreta Me hace sospechar No sé por qué ¿Y esto lo puedo voltear? ¿No por qué se olvidar? No, no puedo Bueno ¿Qué más da? De hecho ya destruimos a todos Vaya Qué bueno ¿Cómo en dónde? ¿Esto qué es? Yo no sé Pero Te dije No Aquí te fue Hola Les dije Que íbamos a tener que Detener al enjambres De aquí Se está cancando Se está cancando Muchísimo Esta tontería ¿Ya? Bien Se mueven Mucho más O No sé qué onda Se está costando Mucho trabajo Dispararles Bien Pues bien Amigo Pero Dales Bien Bien Creo que ya Recupré un poquito El toque Con la torreta Bien 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 No se acata No se acata No se acata No se acata Baja No te calientes Porque no te vas a calentar Bien 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 Y el que sigue Excelente Fíjate que lo único bueno Es que no nos destroza Es tan fácil Con la torreta Como ellos Ya lo vi Sí Pero El Juvie Va a ser más fácil Que lo agarremos cerca Sí No había Esos iban a entrar Iban a entrar Porque iban a entrar Bien 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 hecho Bien hecho Amigos Es lo que intento amigo Pero Esto no es nada sencillo Encárguense los Juvies Mientras yo me encargo Del enjambre Ah muy bien Hijo de perra Ayúdenme 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 Uy Puto Juvie de mierda Que donde Yo no sé Pero Esos güeyes Hay que detenerlos Sea como sea Bien Al menos Eso fue suficiente Bien Y ahora ¿Quién falta? Me dieron Sí Pero yo no te veo Oh yeah Me encanta como en el Gears Con una palmadita Todo es Este Mucho más Pues más fuerte Que una men ¿No? Que en Facebook ¿No? Es aún todavía Más cabrón La palmadita En el Gears Mira Juvie No me estás molestando Que no Me estén molestando Vaya Aparentemente Alguien ha abierto Una puerta por ahí Y alguien está dispuesto A morir En estos momentos Vaya Aparentemente Esto se está poniendo Un poco complicado Eso dicen Eso dicen ¿Cómo qué? ¿Pero en dónde Mi querido James? Y encerró a todo el mundo Detrás de sus murallas A todo el mundo no La memoria es importante Padre Reina Oscar Incluso Jim Todos pasaron Por aquel infierno juntos Y lugares como este Son un recuerdo Eso sí Tienes toda razón Y ahora el infierno Nos toca a nosotros Vaya Aparentemente Estos chicos Están un poco Amargados Y es la trituradora ¿No? Esta madre No me gusta Ah Bajonazo Ahí está Vamos a entrar Todo un espectáculo ¿Qué pedo? No es cierto Bueno Pero yo me voy a encargar De esos nidos Primero Yo me voy a llamar Incubadora La verdad Excelente Excelente No podría Enche de No puede ser Espero que podamos Estar Al contrario Interigente O de verdad Como matar A ese sujeto Y matar A ese otro O evitar Que nos maten También es una muy buena idea Pero a veces No es suficiente ¿Cómo aguantan Tantas balas? A ver Señores Bien Aparentemente Todo esto Está funcionando Muy bien Pero ese caballero No quiere morir ¿Verdad que no? Muy bien Aparentemente Ese hombre No ha muerto Hola señor ¿Qué está? Aparentemente Se ha suicidado En cuanto me veía venir Sabía que Ibe tener un destino Muy, muy cruel Una Lancer Y Ya no tengo más Granadas Lo siento Ya no tengo más Granadas Lo siento Lo siento Lo siento Amigos De verdad Perdónenme No era mi intención Yo sabía que Ustedes pensaron Que lo desplaudaría Pero Ciertamente No soy perfecto Rifle No tengo una Después de todo Y fue directo Que lo matara Pues la neta No Pero eso No se ocurrirá De hecho Yo creo que Hasta después Vamos a ver Si nos dan Un punto de control Pronto Yo diría Que no Por si le disparamos ¿Puede haber algún modo De bajar esto? Ah ¿Cómo que esto? ¿Por qué? Creo que Disparándole algún Contrapeso O algo por el estilo ¿No? Ah Mira Esas maderas Ahí están No me importa Yo pienso Matarlos Primero Eso es todo Me puse un poco nervioso Pero a fin de cuentas Si lo maté Bien Está bien Muy bien Tenemos bastantes Balas del rifle Pero Cada vez Al menos Aquí Si Es una suerte Que la puerta Esté ahí ¿Verdad? Es Una Suerte ¿Verdad? Más o menos Más o menos Igual pudimos haberlo matado Antes Pero bueno La puerta nos protegió Y es lo importante ¿Qué es eso? Ah Son armas Ya quiero acabar El video Pero necesito Que Lleguen Llegar un punto de control Entonces Voy a continuar Un poquito más Espero que no Cinco Espero que no salga En una cinemática Porque si no Punto de control Perfecto Bueno Vaya Aparentemente El raptor Está entrando A ese lugar Sigue en las catacumbas Y el cambre Está saliendo Pero hasta aquí No más Dejarme Escribete Espero que les esté Gustando Muchísimo Tanto como Me grabaron Den like Cometen Compartan Ya saben Todo eso Que pues A todo mundo Nos encanta Que hagan Les digo acá Abajo mis redes sociales Para que vayan Checando El nuevo contenido Que se va subiendo A este canal Día con día Y los siguientes Suscribirse Los que no lo han hecho Para apoyar este canal Y a Danmark Muchísimas gracias Bye ¡Suscríbete!